muy buenas chicas y chicos soy yo frates aquí estamos de nuevo en mortal shell con otro vídeo en el cual os voy a explicar y enseñar cómo convertir a la hermana genesa en comerciante sí señor se puede convertir en comerciante el requisito que nos pide en el juego es tener lo que es el árbol de habilidades de cualquier armadura y digo de cualquiera a tope en este caso tengo aros que estamos a puntito de tener su árbol de habilidades a tope y eso lo vamos a hacer ya para que veáis en directo como la convertimos en pers en un personaje que se dedica al comercio sí señor salimos y hablamos con ella hacer negocios con la hermana y ya veis gente ya podemos comprar cosillas que tiene aquí nuestra hermana genesa ya veis que en vez de pintar nos pide vestigios así que ya sabe y es lo que nos va a tocar y bueno nada más por mi parte espero que os gustara este vídeo y nos vemos en otra chao besito besitos